Venga, pues vamos allá, vamos a probar el juego garraco, Potion Craft. Yo tengo el Diablo 2 original y luego me compro el Resurrected, el original me alcanza y sobra. Es que no hay diferencia entre el, ya te digo, entre el Diablo 2 y lo que es el juego que han sacado, el Resurrected, no hay diferencia. Es que es impresionante, tío. Gráficamente fue una de las cosas que más me llamó la atención, porque tuve que hacer una práctica, ojo, cuando estaba haciendo ilustración, que fue en un linoleo hacer una carta que, bueno, por representar un poco los grabados estos así tipo el románico y cosas por el estilo. Ni de coña, ¿eh? O sea, es complicadísimo. Que dices, vaya una mierda de dibujo. Bueno, pues luego después es complicado, narices, hacer la mierda esta. A mí no me resultó aquello bonito. Vale, vamos a ver, en ajustes que tenemos, ajustes del juego, idioma, reiniciar y confirmar. Bueno, ajustes del juego y poca cosa. Eh, límites de FPS, 240. Dios mío, como esto suba a más de 60 FPS, es para tela. Bueno, vamos a decirle que sí. Modo de ventana, nada, ta, 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 confirmar. Venga. Ajustes de sonido. Vale. Importante esto de que separen en general sonido y música. Que a mí particularmente es una cosa que me gusta. Sí que he hecho en falta, que ya hay muchos juegos que lo traen, el tema este del modo para daltónicos, que traiga los tres grados diferentes de daltónismo. Hubiera estado bien, pero bueno, no pasa nada. El juego está en proceso de desarrollo. Tengámoslo en cuenta. Vale, tienen Discord y tienen cosas. ¿Esto qué es? Esto es, esto es, ¿cómo se llama? La red social esta que no la utilizo nunca. Porque es que yo, no sé si me entendéis, yo ya hace tiempo que no, pero eso. Venga, vamos a ver, vamos a meternos. Partida nueva y a ver qué ocurre. Empieza la historia. Es un alquimista novato vagando por... Es un alquimista, entiendo que se refieren a mí. Novato vagando por el mundo en busca de su destino. Tras un largo viaje, encuentra por fin un lugar en el que ejercer su profesión. ¿Habrá algún goblin por aquí, Soul? A mí me gusta mucho el estilo y la jugabilidad es tan cómoda y acogedora que podrías pegarte horas haciendo pociones si tuvieras ingredientes infinitos. Pues... Lo estás pintando muy bien. Casa abandonada. Ha encontrado una vieja casa abandonada a las afueras de la ciudad. Juzgada por el equipo de alquimia y el jardín, parece que el antiguo propietario practicaba la alquimia. Al parecer aquí vivía un mago, pero la capa de polvo y las condiciones de la casa sugieren que lleva mucho tiempo vacía. A nivel de lo que son los menús, muy buena pinta. Inauguración de la tienda. Decide convertir la casa en una tienda de pociones. Traparía días de limpieza y preparación. La tienda está lista para recibir a sus primeros clientes. Es hora de recordar sus habilidades alquímicas y empezar una nueva vida en otra ciudad. La verdad es que esto le pegaría súper guapo. Un tema de una intro, como las que hacen de diablo, que las hacen así con dibujo y tal. Le quedaría súper guapo. Vale, la cámara ahí no estorba, ¿no? Si no, la voy cambiando de sitio si fuera necesario. Vale. Las pociones se creen a partir de ingredientes. Escoja dos terrarias y dos flores acuáticas. Hace su inventario y échelas en el caldero. Para mover los ingredientes, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón. Arrastelos al caldero y suéltelos. Presta atención al mapa de alquimia. Bla, bla, bla. Vale. Cosa de echar dentro. Cosa de echar dentro. Va saliendo por aquí un mapa. Se va moviendo, ¿no? Vale, se va ampliando conforme... O sea, conforme cojo el ingrediente, como que me va marcando que voy llegando a algún sitio, ¿no? Puede remover la poción después de añadir los ingredientes. Bueno, básicamente me están diciendo que remueva esto. Tampoco, yo qué sé. Sabemos hacer el colacao, ¿no? Sabemos de qué va esto. Venga, dale ahí caña. Os prometo que estaba haciendo círculos con el ratón. No hace falta, ¿vale? Con mover de izquierda a derecha es suficiente. Y un fuelle. ¿A esto hay que darle de alguna forma en concreto? ¿O simplemente aprieto y ya está? ¡Oh, oh, oh! Eso me encantaba a mí de pequeño. Lo de pegarle al fuelle y tal. Y ponías que tenía de pequeño, pero me encantaba. Acabar poción. Luego después, claro. Decían... Es que te va... ¿No se han dicho nunca el tema de si juegas con fuego o te vas a mirar por la noche? No sé cuál es el puto sentido. Normalmente si juegas con fuego lo normal es que te deshidrates. No sé. Ese movimiento de la cámara... ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Sí. Le he movido un poquito. Vale. Ahora tenemos un mortero. Vale, perfecto. Hemos avanzado a la edad de piedra. Ahora ya podemos darle a esto... ¡Plas, plas, plas, plas! Madre mía, dan... Uy, qué satisfactorio, ¿no? Uy. ¿Cómo estamos poniendo la cocina? By the way. Vale, y ahora me imagino que podemos echar aquí el trozo de musgo este aplastado. Vale, y ahora molemos la flor acuática. ¿Qué es esto? ¡Plas, plas, 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 plas! ¡Es que es súper satisfactorio! Apenas fallas, ¿eh? ¡Mola un huevo! Vale, vamos allá. Remueva la poción. Dale, ahí al Nesquí. A tope. Vale, llegamos a la misma poción, ¿no? Y ahora... A soplarle. Vale, genial. Ha hecho la misma poción para usar la mitad de los ingredientes. Vale, interesante. O sea, si queremos no gastar ingredientes hay que moler, ¿no? Vamos a por las habitaciones. Ese propietario de una tienda de pociones es su objetivo no es solo elaborar pociones, sino también vendérselas a sus clientes. Acaba de llegar un cliente. Vaya a la tienda. ¡Dios mío! Acabo de tener un déjà vu del Moonlighter. Vale, poner pociones a ventas. Todos los días gente de la ciudad y de otras ciudades pasarán por su tienda para comprar diversas pociones mágicas. Su trabajo es elaborar pociones en el laboratorio y vendérselas a los clientes. Hay que elaborar muchas pociones para un objetivo específico, pero es buena idea tener a mano unas cuantas pociones de las más populares por si acaso. Si a un cliente le gusta una poción, lo notará en su reacción. Vale. Se le pone cara así como si le acabaran de meter un calipo frío por el Moonlighter. Es otro juega... Juegarraico. Lo tengo subida entera en el canal. Vale. Buenas tardes. Ayer me quemé la lengua en la fiesta de un amigo tomando una sopa caliente. Ahora no puedo saborear nada y soy cerferecero... Bla, 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 bla. Venga. Toma. Para tú. Vale. Vender por 10. No puedo regatearle ya. Antes tenés que completar el tutorial. Joder. Yo, estéticamente, súper chulo el juego, ¿eh? No conocía la frase completa, pero en serio. Más bien, si juegas con fuego, yo diría que te puedes quemar. Sí. A ver si es que lo normal es eso. Pero a mí me decían, dicen, si juegas con fuego, por la noche te meas. Y digo, pues, yo qué sé. Nunca me ha pasado. No me levanto por la noche tampoco a mea. Hay gente que sí. Que dice, no, no, tío. No puedo beber agua que luego después de mitad de la noche... Pero bien que te bebes las cervezas. Vale. Esto que hay que darle. Vale, cuando estemos en los sitios cumbre, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. ¿Aquí qué puedo estar? ¿Todo el puto día o cómo va esto? Pero no puedo darle ya a finalizar. Tengo que estar dándole aquí hasta que me canse. Hombre, ya voy por ocho. Estoy palmando pasta. ¿No puedo parar esto o qué? ¿Por qué palmo pasta? No entiendo. Hay que entenderla. Sí, joder. Yo le estaba dando ahí a tope y al final va a pagar menos. Que no se la vendo. Ah, los botones perdidos de los laterales son los de acabar. Joder, yo estaba ahí enciscado con la parte del centro. Vale, vender por ocho. He palmado. Falta de pociones adecuadas. Vamos, que la señora que no se ha lavado en tres meses el pelo se queda sin poción, ¿no? Hola, los ratones han invadido mi cabaña y eso que tengo un gato. Lo único que hace es zumbarse en los armarios y ver cómo los ratones hacen lo que quieren. Como el mío. Necesito un vial con veneno de ratas. Será más fácil envenenar a esos radiadores que esperar que mi estúpido gato me ayude. Me podéis seguir también por Instagram. Tengo también fotografías allí de mi gato. Vale, entonces, ahora me puedo ir a elaborar una poción, no me imagino. Tengo que ir a Jardín Encantado. Vale, entiendo que esto es Jardín Encantado. Estos son flores que tengo que recoger. Y tengo que coger también la Campanignia, que es esto, ¿vale? Perfecto. Vamos al laboratorio. El cliente necesita veneno. Madre mía. El cliente siempre tiene las razones. La frase que yo había oído, ¿no? Esa. Vale. Empezamos machacando cosas. Cosa de machacar. Hecho. Adentro. Y la Campanignia está también, ¿no? Caña ahí. Perfecto. No sé si hay que pararse en algún punto intermedio o alguna cosa. Ay, que no le he movido, tú. Uh, remueve, remueve. Ahí, ahí. Ya está, ya está. Ya he acabado de hacer la poción. Vale, entonces, ahora puedo acabar la poción. Guardar la última receta. Vale, perfecto. Y ahora tenemos aquí cosa de matar. ¿No? Porque la clip se echa un poco más hacia tu lado, aunque hay un límite. Pero bajando continuamente de mate cuando fallas. ¡Joder! Pues hemos palmado pasta. Le podíamos regatear un poco, ¿eh? Vamos a ver. Pulse regatear cuando la flecha esté dentro de las zonas de bonificación doradas para mejorar las condiciones del trato. Darles a las zonas de bonificación inclina la balanza a su favor, pero pasa lo contrario si no se le da. Vale. Ahí ha subido. Ahí ha subido. Ahí ha subido. Ahí ha subido. Vale, ya estamos en 12, entonces. Ahora, simplemente en este viaje, vamos a coger aquí un poquito y le damos. Bueno. Le hemos acabado, ¿no? O era por 12 y la estoy vendiendo por 11 porque soy imbécil. Creo que soy imbécil, ¿no? Creo que... He palmado, ¿verdad? Vale, podrá descansar en su dormitorio. Venga, vamos al dormitorio para acabar el día. ¿Coño? ¿Y que está el dormitorio en la casa o qué? Ah, vale, no, que está hacia abajo, ¿no? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia arriba. Vale, esto es el dormitorio. Vale, perfecto. Tenemos una cama con estrellas y lunas. Y una calavera para poder jugar a handlet de vez en cuando. Perfecto. No puedo hacer nada por aquí, así que... ¿Queremos empezar un nuevo día? Pues sí. He perdido dinero, ¿no? Me lo imaginaba. Me suele pasar. Fin del tutorial. Genial, ha reflejado sus conocimientos alquímicos y se ha familiarizado con el equipo de alquimia. En el ático, al lado de la cama, encontrará unos cuantos ingredientes y un cazo para el agua. Ahora esta es su tienda de pociones y los próximos pasos dependen de usted. Reciba clientes, hable, venda pociones, regate y no olvide recoger ingredientes del jardín encantado y explorar poco a poco el mapa de alquimia. Buena suerte. Vale. ¿Dónde dice que me ha dejado ingredientes? Coja un ingrediente de su inventario. Vale. Este es el ingrediente y tenemos que moler un ingrediente para revelar su potencial. Vale. O sea, yo que sé. Esto, cosa. ¿Qué es esto? Objetivo conseguido. Más 25 en cosa de investigar. Vale. Lo molemos. Ahora tengo cosa asquerosa de color gris o oscuro. Flor vendaval. Ah, vale. Se usa para refrescarse. Ojo. Vamos a hacer agua de zoya. Que va bien para el riñón. Vamos a ver. ¿Y esto qué es? Vale. Eche el ingrediente en el caldero. Remueve el caldero después de añadir un ingrediente. Removemos el Nesquik. Perfecto. Caliente el caldero cuando la poción esté tocando un efecto del mapa. Vale. Estamos encima de un efecto del mapa. Vale. Calentamos caldero. Allí hay muerte, ¿eh? No sé si veis todos los... A ver, esto ya lo... Ah, que ya he hecho la poción. No, pero no está hecha, ¿no? ¿Por qué no...? ¿Por qué esto cosa no sale? Añada al menos un efecto. Ya lo he hecho. A ver. Ah, puedo elegir tipos de botella también. Qué guapo, ¿no? ¿Y esto? Ah, para ponerle la fotico, ¿no? Esto decía que era refrescante, ¿no? ¿Hay por aquí algún icono que sea refrescante? No hay nada así como de hielo, ¿no? No tengo ni idea. Vale. Ahora le ponemos cosas a esto. Pero mi pregunta es... Caliente el caldero cuando la poción esté tocando un efecto del mapa. Eso ya lo hemos hecho. Esto lo hemos removido. Y esto lo hemos calentado. Vamos a darle más fuego, tío. A ver si con eso... Hop, 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 hop. Muy bien, Corín. Vale. Aquí aparecen los ingredientes. O sea, se supone que hemos hecho algo. Pero no puedo acabar la poción. ¿Por qué no puedo...? Ah, porque... A lo mejor hay que llevarlo hasta aquí. Y hay que echarle más... Más cosas de esta. ¿O qué? Es que no lo sé. Esto tiene pinta de muerte, ¿eh? A ver. Hacia acá es otro... Vamos a añadirle terraria de esta. A ver. Ahí parece que sale cosa. Removemos. Vale. Calentamos. Y os prometo que no sé acabar una puñetra poción. ¿Esto va en serio? El ingrediente es refrescante, pero para hacer una poción tenés que llegar a uno de esos moldes que encuentras por el mapa. Pero estoy en un molde, ¿no? O sea, técnicamente estoy en un molde. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? ¿Esto sería un punto o he vuelto al origen? He anulado los dos ingredientes con esta puta mierda que le acabo de echar. Es que no tengo ni idea. A ver. He sido al punto inicial. ¡Joder! Me lo imaginaba. Vale, entonces. Vamos a echarle de esto. Y vamos a echarle más de esto. A ver qué pasa si nos salimos para allá arriba. Como tenemos que investigar mapa, me imagino. Muévete. Hop, 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 hop. Poción fallida. Vale. No se pueden utilizar dos bichas de estas. Hostia, pues me estoy quedando sin flor vendaval, ¿eh? Me está jodiendo. Vale. De momento, si estas dos pociones, por ahí el camino ha sido caca. Vale. Vamos a ir hacia este lado entonces. A ver qué podemos hacer con la flor acuática. Y nos movemos un poco hacia aquel lado. Vale. Nos movemos. Joder, por aquí también hay infierno y cosas. Esto es caca. También. Vamos hacia arriba. O sea que vas echando ingredientes y te vas moviendo por... Esto es más raro que el cali, ¿no? Yo pensaba que era otra cosa. A ver. Opción fallida. He tocado muertos, ¿no? Si tocas muertos, se te va esto... Oye, vamos al jardín que me estoy quedando sin cosas, ¿sabes? O sea, dame ingredientes. Toma ahí champiñones. Por aquí puedo coger algo, ¿no? No está el vecino que le robemos también alguna cosa. Vale. Nueva cosa. Esto que parecen... Pues eso. No lo vamos a decir. Vale. Ya está. ¡Krykor! ¡Muy buenas! Vale. Por aquí puedo seguir, ¿eh? Puedo seguir. Ojo. Vamos a seguir aquí con las castañas estas con sombrerito. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Estoy muy cerca. ¿No? 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 ¿Cómo puedo hacer para llegar a esta mierda? Me interesa mucho. A ver. Vale. Por aquí me puedo ir hacia arriba. Vamos a probar. A ver qué encontramos allí. Allí hay cosa, ¿eh? Pero vamos, que me estoy recorriendo todo el puñetero mapa y no he hecho todavía una poción. ¿Guardar receta? ¿De qué? Si no sé ni qué es esto. Eh... Me faltan ingredientes, quizás. No sé. Me faltan conocimientos. No tengo ni puta idea de alquimia. Es básicamente lo que me está pasando. Esto... Yo qué sé. Mis antepasados lo mismo. Se ha calentado el caldero aquí en medio, tío. Yo qué sé. Con lo que le hemos puesto aquí... Tío, saca una poción. Guardar receta. Objetivo conseguido. Bueno, he guardado una receta. Me falta calentar el este cuando esté tocando un efecto en el mapa. Entonces, estoy por hacer una cosa. Vamos a empezar. Hacemos una poción que conozcamos. Que es básicamente con terraria y con flor dehesa. Nos dejamos hechos un poco. A ver. Esto a la saca. Y ahora, flor acuática. Y ya está. Y con esto vamos a una poción conocida para poder terminar esto. Porque si no, es que me estoy volviendo loco. Vale. Hop, hop, hop. Remueve el Nesquik. Ya está. Esto es como cuando eras pequeño y empezabas a echar cosas a un bote. Sin saber lo que estabas cogiendo. Guardar receta. Empezabas a echar todo lo que querías. ¿Puedo utilizar una poción? Vale. Si quieres, puedes echar agua con la cosa esa para ir automáticamente hacia el inicio. Es útil si alineas con la silueta de atrás. ¿What? Si quieres, puedes echar agua. ¡Ah! ¡Ah! Y me lo dices ahora. ¡Soul! ¡Que eres un poco cabrón! ¡Dímelo antes! ¡Ja, ja, ja, ja! No sabía que podía hacer eso. Vale. Entonces, vamos a hacer una cosa. Campanignia de esta. Vamos para allá, ¿eh? Campanignia y a tope. Vamos. Hop, hop. Sigo por aquí, ¿no? Venga. Más Campanignia. Hop, hop. Pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Subido nivel. Un punto de talento. Perfecto. Soy el alquimista. El agua, el agua. Sí, sí, sí. Completamente. O sea, no te... ¿Y esto qué hace? A ver. Hemos llegado hasta algo. Cosa ha sucedido. Bien. Vale. Tenemos una poción ígnea débil. O sea, lo que viene siendo... Que acabamos de hacer una poción de chili. Perfecto. Acabamos de inventar el picante de la Edad Media. Estupendo. Hacia acá. ¿Cómo me puedo ir hacia allá? Vamos a ver. A lo mejor puedo ir con esto... No, pero no tengo ni puñetera idea. Vale. Vamos a hacer una cosa. Creo, creo que estoy entendiendo algo. Creo. No lo tengo muy claro, ¿eh? Ahora lo vamos a ver. Pero creo que cada uno de estos ingredientes te lleva hacia una dirección. ¿Es posible que vaya con algo de esto? Entonces, este siempre lleva hacia el norte. Este siempre lleva hacia la izquierda. Este hacia la derecha. Y este hacia abajo. ¿Por qué he empezado diciendo norte y luego después he pasado a direcciones? No lo sé. Pero no me hagáis ni puto caso. No tengo ni idea de alquimia, ¿vale? O sea, no sé si en un momento dado esto hay que decir izquierda-derecha o hay que decir norte-sur. No lo sé. No sé en alquimia cómo se trabajan estas cosas. Entonces. Ahora. Tendríamos que ir con la campanignia esta hacia la izquierda. Ah, ah. Me he pasado, me he pasado. Me he pasado, ¿eh? Espérate, espérate. Ahora hay que echarle esto aquí. Está como a medio, a medio hacer, ¿vale? Y ahora removemos hasta el punto este. ¡Oh, Dios! Perfecto. Lo hemos clavado, ¿eh? Ojo. Has desbloqueado un efecto nuevo. La luz. Esto es carísimo. Esta poción es carísima. Esto, bueno, vamos. O sea, ahora mismo están llamando a la puerta directamente. Simplemente. Simplemente con esa poción. La poción de la luz. Pues eso vale un huevo. O sea. Yo ya me puedo retirar. Ya simplemente. Eso es mejor que la piedra filosofal. O sea. De hecho, está todo muy bien pensado. Las flores, ingredientes, nombres y aspectos se relacionan con los efectos de las pociones de las direcciones a las que te llevan. ¿Has visto la luz? Completamente. La campanina. A ver. Las descripciones no es que sean tan poco. Como para... ¿Sabes? Parece que tiene algo que ver con el agua. Flor acuática. Bueno. Campanignia. Está un poco caliente si la tocas. Y flor vendaval. Se usa para refrescarse. A ver. Está guay lo del tema de que sabemos ya por lo menos hacia dónde nos estamos moviendo. Pero aquí hay que hacer ahora... Es que ahora hay que hacer malabares para poder meternos hacia aquel lado, ¿no? Oye, ¿puedo coger por aquí más cosas? No. Vale. ¿Hay gente esperando...? Sí. Objetivo conseguido. Vale. Vaya a la tienda a la izquierda. Perfecto. Alquimista, deme una poción curativa. Ayer un bandido me disparó en el hombro con una flecha. La herida no es grave, pero no puedo estar un mes sin hacer nada. Tengo que volver a trabajar cuanto antes. Matar gente lo llaman trabajar. Yo qué sé, tío. Eres un puto sicario. Vas a regatear. O sea, lo vendo por lo que es y ya está. Venga, hasta luego. Buenas tardes. Nuestra olea tiene problemas. Unos escarabajos invasores se han empoderado en nuestros campos de trigo. Se comen nuestra cosecha como alma que lleva el diablo. Tenemos que envenenar a todos. Ay, de veneno no tengo. Si quieres te puedo recomendar un peluquero. Eso sí, ¿vale? Porque te veo que lo que viene siendo el corte con hacha no te está quedando bien del todo. Hazme caso. Hay que dejar la motosierra para el corte de pelo que no te va bien. Vamos a ver. ¿Cómo hemos hecho antes la poción esta? Ah. Podría recuperar una receta directamente, ¿no? ¿Pociones? ¿No? ¡Muy buenas, metralla! ¿Cómo estamos, campeón? Vale. Tengo que venir aquí, ¿no? Esta es la de veneno. Vale. Entonces tengo que ir hacia el sur, que sería Terraria. Flap, flap, flap. Dios, cómo mola pegarle de aquí arriba y atinar, ¿eh? Adentro. Vale. Movemos cosa de mover y ahora tenemos que ir hacia la izquierda, que sería esto. Hop, 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 hop. Vale, estupendo. Adentro. Vale. Si voy un poquito más hacia la izquierda, aumenta el nivel, ¿no? Porque antes he visto que aparecía como de nivel 2, pero aquí como no estoy tocando del todo, yo creo que no ha terminado de fufar del todo. Bueno. Caliéntate esto. Guardar receta, acabar poción. Venga, perfecto. Quiero una poción venenosa, objetivo conseguido. Venga, eh, toma. ¡Uh! Se ha emocionado, ¿vale? No sé si lo habéis visto, pero ha puesto cara de que está tremenda la poción. Le han dado ganas de bebérsela. Con ese corto de pelo no me extraña. También os lo digo. Pero, venga, para adelante. Y este juego tan jugoso, Potion Craft. Un juegazo. He tomado una sopa un poco extraña para comer y ahora no me encuentro muy bien. Tiene algo para el estómago. Basta de aventuras gastronómicas. ¿Y a este qué le doy? ¿Una poción curativa? ¿Un al max? ¿Qué le doy yo a este tío? ¿Para qué? A ver, tenemos un sótano. El sótano no lo he visitado. El sótano da puto asco. El sótano todavía no lo hemos reparado. No, no hay más ingredientes. Salen al día siguiente, entiendo, ¿no? Pero una manzanilla. Pero, ¿de dónde? Es que no... El chili, claro. O sea, yo... ¿El chili? ¿La poción esta le podrá ayudar? ¿Vosotros creéis? No, no, ha dicho que no, ¿eh? Ha puesto cara de que no era... ¿Y una iluminadora? No, tampoco. Yo, yo qué sé. A ver, los problemas del estómago te los solucionan apagar la luz. Esto es una poción iluminadora. Tú piensa en la factura que te estás ahorrando, amigo. Vale, tengo que encontrarle algo que no le ilumine, sino que le cure. Me imagino que esa era una curativa, ¿no? Yo he intentado darle el chili, tío. Yo qué sé. Imagínate que de pronto dice... ¡Joder! De puta madre esto para el estómago. Fíjate, es lo que estaba esperando. Una úlcera. Con esta se me ha pasado todo. Vale. Eh... Vamos por abajo. Hop, hop, hop. Y ahora hacia la derecha, ¿no? Para acá. Venga. Metemos flores de estas acuáticas. Y le damos una super poción. De cosa de curar el estómago. Venga. Va a acabar poción. A ver. Tiene mala cara el hombre, ¿eh? Tiene mala cara... Ahora sí. Pero tiene cara de mala leche. Vale. ¿Será porque le he intentado vender... Comprar esta poción pero sin pagar mucho? ¿Cómo que sin pagar mucho? Vamos a ver. O sea, vienes aquí con una puta úlcera. Te doy un remedio. Bueno, vale. Te he intentado vender chili. Pero te vendo un remedio y me pones esta cara de... 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 Vende por ocho. Vale. Tira tu mano por culo. A ver si te sirve. Hostia, legolas. O... O... Legoles. No sé. Coso. Hola, es el nuevo alquivista. Yo soy el herborista local. Recojo plantas y la pendo. ¿Quieres ver lo que tengo a la venta? Enseñame tus productos. Oh, mamá. ¿Qué es esto? ¿Algas? Dale. ¿68? Pero... Pero esta tía no... O sea, está... Regatear. Venga, vamos a ello. Hop. 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 Vamos. 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 Trato hecho. Vale. Por 60. Bastante bien, ¿no? Perfecto. ¿Eres experto en úlceras? Perfecto. Venga. ¿Vendes otra cosa además de hierbas? Esto se está volviendo un poco turbio. Solo vendo lo que conozco. Sabías con quién estabas hablando, ¿eh? Necesito un veneno fuerte. No tengo venenos. Vale. Tengo las algas estas. Hostia, esto hace unas piruetas de puta madre, ¿no? Para llegar a los sitios. Vale. Tenemos que averiguar cosas. Cosa de por dónde continúa esto. Vamos a ver si podemos venir hacia aquí, que hay como una especie de remolino, ¿vale? Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a aplastar. No, esto tiene una pinta de que en un rato estoy aquí con el tráfico, pero vamos. Plop, 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 plop. A ver, ahora, podemos echarle esto así tal cual. Donde he dicho derecha me refería a arriba, ¿vale? O sea, voy a tomar por culo la orientación, que le follen al mapa. Vale. Vamos hacia allá. No sé si en un momento va a ocurrir algo por meterme aquí en este fregado. Ah, no pasa nada. Genial. Joder, yo esperaba un vórtice aquí del laberno o algo. Me acabé de decepcionar enormemente. Vale. Vamos a darle a esto. Y vemos hasta donde llegamos por aquí. Yup, 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 yup. Eh, ahí hay una poción, eh. Aquí hay una poción. Ojo. Tal cual. Para arriba. Vale, le podía haber echado esto machacadito. Ya se me hubiera metido un poco más. ¿Qué es esto? ¡Explosivo! Perfecto. Ya tenemos el chile y el explosivo. Tío, soy un genio de la alquimia. Yo no me fío a este boticario. Soy el putísimo amo, tío. O sea, estoy haciendo auténticas maravillas. Ahora que no me queden ingredientes. También te lo digo, eh. Eh, puedo subirme para aquí. ¡Uh! Tiene talentos. Regatearsele a mejor y cierra tratos que generan más beneficios. Vale. Hemos subido puntos. Vale, me quedan tres puntos de talento. Aumenta tu habilidad para negociar. Cuanto más alta sea, más asequibles sean los precios iniciales cuando compra y venda productos. Aparecen bonificaciones adicionales en el mapa de alquimia que le otorgan experiencia al recogerlas. Aumenta su radiovisibilidad en el mapa de alquimia. Vale. Eh... Mapa. Uno de estos. Y otro más de mapa, creo yo. Vale. Vale. Si después de añadir un ingrediente no terminas de remover, puedes seguir trabajando guardándote el resto del recorrido para luego. Por si lo alías con alguna decisión. ¿Cómo es eso? O sea, yo puedo coger en un momento dado, por ejemplo, la terraria esta, ¿no? La he hecho machacadita. Y yo puedo volver atrás, entiendo, este recorrido, ¿no? O sea, te refieres a que si yo luego he hecho agua, puedo volver hacia atrás. Esto es como cuando te pasas en el cocido echándole jamón. Que se queda eso, que ya dan ganas de masticar el caldo. A ver. Vamos a utilizar las algas, a ver hasta dónde llegamos. Plop, 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 plop. Da unas pocas vueltas, también te lo digo, pero vale, ok. Por acá. Uf, hay una poción aquí, ¿eh? Subamos. Esta la puedo subir así, tal cual, creo yo. Movemos, y ahora hacia la derecha, que sería... Esta, ¿no? La acuática. Machacamos. Eso es que puedes echar dos ingredientes seguidos. ¿Cómo? O sea, yo puedo coger y echar dos cosas aquí al coso este. Para hacer una diagonal, entiendo. La verdad que tiene todo... Ay, ¿ves? Ahora me he pasado. Le doy un poquillo de agua. No te torres. No te torres. Ahí estamos. Un poquito, un poquito. Ahí, ahí. Vale, perfecta. Joder, lo hemos clavado, ¿eh? Alquimistas profesionales. Madre mía. ¿Dónde está la ginebra? Que ya tenemos el hielo. Esto va bien. Vale. Vamos a atender personal, ¿no? Tenía que hacer una de veneno, creo. Me habían pedido una de veneno, ¿no? Creo que sí, que me pidieron una de veneno. A ver. Vamos por abajo, entonces. Entonces, si yo cojo ahora mismo, he hecho cosa de esta. Y ahora le digo que quiero una de las de la izquierda, que sería esta. ¿Me hace una diagonal o qué? O acaba de hacer desaparecer el otro ingrediente. O sea, me ha cagado en el pecho, que se dice, ¿no? Y ahora la pregunta. ¿Ha desaparecido? Vale. Se rehace aquí el ingrediente. Vale, ok. Entonces, si yo echo los dos ingredientes juntos... No. No puedo. No, al caldero directamente. Claro, pero sí. Si yo lo echo al caldero, ya no lo puedo recuperar, ¿no? O sea, pregunta. Si yo cojo, echo la campaninia y echo la terraria esta... Vamos a echar dos ingredientes de mierda, ¿vale? Que sería la flora acuática esta y la terraria. Ahora, si hay un camino como súper chungo. O sea, que no es exactamente lo que queremos. Me falta skill, joder. Me faltan conocimientos como para joder por culo, pero la vida es así. Vamos a considerar que no lo estoy haciendo mal del todo, ¿vale? Y ahora, hacia abajo. Vale, que esta es la que voy a echar machacada para poder hacerla. O sea, un puta madre. Vale. Echamos esto machacadito. Le damos aquí cera. Vaya camino de mierda que parece una carretera de comarcal. A ver. Toma ahí. Como he esquivado todo, ¿eh? Perfecto. 10 de 10. Gracias. ¿Tenías que pasar por el centro? Pues la has rodeado toda entera. Hemos pasado de la parte de arriba a la parte de abajo en dos putos segundos. Genial. Porque para que me vas a dar una poción de level 2 es tontería. Vale. Entonces, ahora tenemos que ir a por la del veneno. Esa es la carretera que dejo en la lava, tal cual. Echa con la campanilla. Esta. Toma ahí. Es que hacerlo como lo de Bruta Cocina, ¿eh? A ver. Espérate, que me falta un poco más por machacar. Yo creo que ya está. Creo que lo he conseguido machacar bien. Vale. Traemos esto para acá. Y hacia abajo era, ¿no? Sería esto. La terraria. Dale, pía. Estoy subiendo al mago en Draken y mola, ¿eh? Pega y recupera vida. Es una maravilla el mago. Bueno. Ahí está. Mortero no hace falta para nada más. Remover el colacao. Cocinar. Veneno hecho. A ver. Necesito un veneno fuerte. Este veneno es un veneno puta madre. Mira, mira, mira. Ahí cómo se le han puesto los ojos, ¿eh? Cómo se te han puesto. Buah, trece. Perfecto. Estoy buenísimo regateando. De hecho, le pegas al mortero con ganas, ¿eh? Lo dejo caer desde arriba. Hola, me han llamado para que me encargue de un elemental de hielo que atormenta una aldea de la montaña. Una espada normal no sirve de nada contra los elementales, pero se puede darme una poción ígnea como esta, chaval. Uy. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Venga. ¿No? ¿De verdad? Hay que dejarla justo encima. Uh, uh, uh. Mira cómo se le han puesto los ojos. Vas a pagar lo que no está escrito. Que te vas a cargar al golem, pero lo que vayas a cobrar me lo vas a pagar a mí. Veinte. Perfecto. ¿Qué coincidencia? El mando me envía a mí también a luchar contra un elemental. Vete a la mierda. Ah. Y Neo. Pues toma una de hielo. La tenía preparadita para ti. Regatea. ¿Cómo me vas a dar todo lo que te vayan a pagar? Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Venga, treinta y tres. No me ha sacado mucho, pero a ver si me entiendes. Tú te vas a cargar a un elemental. Yo me voy a quedar aquí haciendo pociones. Let's go. Cada uno lo suyo. Dormir. Cosa de dormir que no hay gente. Uh, uh. Lo mejor para hacer pociones perfectas es alinear la rayita esa que tiene tu poción apuntando al centro con la silueta desde detrás. Y luego... Joder, pero espérate que me tengo que orientar, ¿sabes? Porque con tanta explicación... Lo mismo me acabo yo de... A ver. Alinear la rayita esa que tiene tu poción apuntando al centro con la silueta desde atrás. Y luego echarle agüita poco a poco. Yo, más de dos instrucciones... O sea, a mí los muebles de Ikea se me atragantan, ¿vale? Bien hecho. Ha completado el capítulo. Con cada capítulo nuevo aparecerán visitantes, tipos de encargo, bases de pociones, comerciantes y objetos nuevos para comprar. Siga completando los objetivos de El Camino del Alquimista para desbloquear todo el potencial de su equipo de alquimia y aprender todos los secretos del gremio. Vale. Me parece perfecto. Entonces, vamos al jardín. Recojamos cosas. ¡Uh! Setas. Estas no las teníamos, ¿eh? Estamos en esa época del año en la que podemos recoger seticas. Esto no lo puedo recoger. A ver, vamos por partes. Ubicar el rayujo. Espérate. Tú te refieres a que el rayo apunte aquí al centro, ¿no? Y que cuando vaya a pasar por el centro que le dé un poquito para atrás con el agua. Creo que ese es un poco lo que me estabas diciendo, pero lo he hecho como mucho más difícil. Adiós. Pues no da curva esto ni nada. ¿Pero qué me estás contando? Vale. Vamos a intentar tirar para acá y luego después girar. A ver qué podemos hacer con esto. ¿Y esto qué hace? Esta zona S. Puta madre. Vale. Entonces, habrá veces que a lo mejor para ir a un determinado sitio nos interese dar una vuelta a puta madre de este tipo, pero siempre sin cruzar por la zona de muerte. Porque la muerte es mala. Parece ser. Ah, y tengo que pasar por los libros estos, ahora que lo pienso. Chantaré la sombría. ¡Uh! Pues esto, mira, esto me va a pasar por esas dos de experiencia. Chantaré la dale caña. Voy a ver si me llevo estos dos. Hop, 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 hop. Uno, hop, hop. Dos. Vale, perfecto. Y ahora vamos a ir hacia arriba. Nos cogemos todo eso. Bien hecho. Hop, 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 hop. Uno, hop, hop. Dos. Vale, y ahora tenemos una poción aquí. Que podemos tirar con esta. Vale, y esto es lo que dices tú. Que la apunte para que pasen por el centro. Esta sería entonces la buena. Utilizar una alga de estas. Esto sería, ¿no? Y simplemente es cuestión de pasar por el centro. Entiendo. Las siluetas tienen esa raya y tu poción tiene una rayita pequeña apuntando al centro. Se ve cuando estás fuera del centro para que lo alinees. En esta no aparece nada marcado. Esperamos, entiendo que es esto. A ver. Le meto todo el recorrido completo. Aunque no me haga falta, pero... Vamos para adelante. Le damos vueltas al Colacao. Ojo, 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 ojo. Dios, qué bueno soy. Ya está. ¿Qué hemos hecho? Maná 3. ¿Qué me estás contando? Si yo no utilizo maná. Si soy un emo mago. Vale. Vendo otros 100 punticos. Hemos subido por aquí niveles. Podemos seguir subiendo por aquí. Comercio. Deberíamos de subir comercio también, ¿verdad? No hemos subido nada de comercio. Para que paguen más. Que se jodan. Es que tengo una mentalidad de empresa. Tengo que hacer más pociones de luz de estas, ¿eh? Que me está saliendo una mentalidad de comerciante. Que me puedo dedicar a trabajar en una eléctrica. Vale. Vamos entonces por aquí y hacia arriba, ¿no? Entiendo. Es que cada vez voy estando más lejos de las cosas estas. ¿No puedo hacer el camino directamente con una receta? Vale. Este capítulo está. También puedo mirarlas. Creé una poción con dos efectos diferentes. Hostia, esto... Alcance el nivel 4 de popularidad. Voy en breves. Elaboré una poción del libro de recetas. Creé poción de crecimiento rápido, somnífera, relampagueante... Y estoy haciendo cosas del 3, ¿no? O sea que me he ido largo de cojones y me quedaban cosas para hacer por aquí. Vale. Bueno, a ver este señor qué quiere. Saludos. Hace poco fui de pesca al lago del bosque. Lancé el sedal y picaron. Lo recogí e intenté sacarlo del anzuelo, pero ese pez tenía dientes. Me mordí en la palma de la mano y volví al agua. Ahora tengo la mano hinchada. ¿Cómo voy a pescar? Con la boca. Vale. ¿Qué le tengo que dar? ¿A una poción de estas de curar? ¡Uh! Cómo le ha gustado esa poción de curar. ¿Cómo me la vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar los estudios a mis hijos? ¡Madre mía! Dale, ahí caña. Que este hombre tiene pasta, ¿eh? ¿Este hombre tiene pasta? Madre mía. Todavía sigue sonriendo, ¿eh? Todavía sonríe y le acabamos de clavar. Vale, venga. A pescar, crack. He acabado de desenterrar los tocones que había en mi campo y quería quemarlos para abonar el suelo con la ceniza. Pero por suerte o por desgracia se ha puesto a llover y ahora los tocones están empapados. Tengo que arar el campo esta semana. Ayúdeme. Te doy yo a ti, tío. Una explosiva. Y a tomar por culo toda la vida. ¿Qué quiere este tío? No lo sé. A ver. Se ha puesto a llover y ahora los tocones están empapados. Ah, bueno. Entiendo que quiere una de fuego de esas. Una fuego y mierdi para poder secar los tocones, ¿no? Entiendo que va por ahí el tema. Vale. Entonces, mi pregunta es. ¿En manual está en proceso de desarrollo y estará disponible la siguiente persona de juego? Vale. No hay ayuda. ¿Y esto qué es? Nigredo. Reactivo para crear albedo y sal de vacío. Ah, pero esto es el coso ese que hay abajo que está roto, ¿no? Mejora de la tienda. La mejora de la tienda está en proceso de desarrollo y estará disponible en las siguientes personas de juego. Vamos, que me como otra mierda. ¿Dónde coño están las pociones, tío? O sea, yo quiero una receta. Así, tal cual. ¿Dónde están las recetas? O sea, esto. Esto es, ¿no? A ver. Entonces, si yo cojo ahora mismo, por ejemplo. Queríamos una. Vale, es que he guardado varias veces esto. Esto no lo puedo eliminar ahora. Eliminar receta. Vale, sí. Ah, y el resto no las he guardado, ¿no? Porque soy subnormal, profundo. Y he guardado esta poción que no sabemos ni qué es. Vale, ok. Genial. Vale, entonces no tengo la de fuego. Hay que hacerla de nuevo. Ok. Vale, pues esto lo hemos hecho antes tirando con la campanignia con tres de ellas, ¿no? Ha sido. O sea, yo. Aunque los recorridos de los ingredientes no siempre coincidan con las siluetas, a veces pasa a necesitar utilizar el agua. Por eso está bien mantenerse detrás y usar el agua. Vale, perfecto. O sea, darle un poquillo más largo del recorrido al que vayamos. Para poder regresar. Es que me achaco con una ansia. Si es que me tenían que haber soltado a mí en la clase de Severus Snape. Ahí nos hemos ido un poco largo. No toca. Porque no toca. O sea, eso nos va a salir una pocha, ¿eh? Una pochipoti. Pochipoti. Ahí. Y ahora yo podría coger y decirle, hey, vete para arriba. Y podríamos echarle esta mierda. Que sería completamente lícito. Intentar subir. Ah, me he pasado, ¿eh? Ah, pero esto vuelve directamente... Ah, Dios. Pero esto vuelve directamente hasta el origen. No vuelve hasta donde yo quería. Vale. Bueno, lo voy a hacer de nivel 1 y ya está, ¿eh? El último ingrediente no hacía falta. Esta ni la guardo. Dale, caña. Tío, qué pena. Pues tenemos una poción de nivel 2. Qué pena. Acabar poción. Vale. Venimos para acá. Toma, cosa de quemar. Regatear. Cágame. Hostia. Me he cagado, ¿eh? Uf. Uf. Ahí va, ahí va. Vale, 23. Creo que lo he vendido por lo mismo que me pedía, pero... Ok. Tengo que hacer muchas cosas a lo largo del día. ¿Tú quieres cocaína? Lavo, cocino, hago la compra y cuido de los niños. Puedo estar todo el día de pie sin parar a descansar ni un segundo. Gracias a eso tengo los pies llenos de callos. ¿Tienes alguna solución para mi problema? Cocaína. Vale. ¿Qué le puedo dar a esta señora? ¿Una poción de mana fuerte? Una poción explosiva, tío. Cárgate a los críos. ¿No? Vaya. Pues sí. A mí me parece una buena opción. Habrá que darle una sanadora a estas de mierda, ¿no? A ver. No me acuerdo para nada. ¿De dónde estaba lo de las pociones? Que lo hemos visto hace dos segundos. Aquí era, ¿no? No. Este es el camino. Aquí. Vale. Perfecto. Poción sanadora débil. Hacer esta receta. Ah. Ah. No tengo que repetirlas. Vale. Genial. Toma. Uh. Regatear. Estaba en doce, ¿eh? A ver cuánto conseguimos sacarle a esta señora. Bueno, quince. No está bien, no está bien. Ahí va. Pero si este es el de... Este es el amigo de Gandalf. El que estaba perdido por ahí por el bosque. Es genial ver cara nueva por estos lugares. Supongo que usted es el nuevo alquimista, ¿no? Estupendo. Yo soy el proveedor de setas local. Si es alquimista seguro que reconoce los ingredientes de calidad cuando los tiene delante. No me extraña que tengas setas, cole. Ahora pillas lo de alinear. Claro. Te referías porque te pilla alinea con el origen y entonces así vuelves... Claro. Para ahorrar tiempo podrías intentar hacer una de las simples con pocos ingredientes y de buena calidad para guardarlas. Sí. Sí. Y me guardo la receta de esa. Vale. No, solo setas. Vale, esto solamente vende setas. Enseñame tus productos. Adiós. 35. Pero como eres tan puto carero, socio... Esta no la tengo. Esta seta verde me interesa. ¿Cuánto dinero tengo? Tampoco es que tenga mucho, ¿eh? A ver... 155. Vale, 155. Me parece un pastizal, ¿eh? A ver, espérate un segundo. Comercio. Súbete uno más ahí en comercio. Pagará 147. Vale. Regatear. Aún así. Vamos. Vamos. Bueno, 104. Vale. Le hemos quitado, ¿eh? Le hemos quitado. Venga, hasta luego, señor seta. ¿Qué tenemos por aquí? Hola, ha venido un cliente muy extraño a nuestro hotel. Dice que le tiene mucho miedo al fuego e incluso se niega a usar velas. Sin embargo, quiere tener luz en su habitación. Esto es caro de narices. Por 33. Ni de coña. O sea, ya puedes empezar a soltar pasta. Uf, uf. Me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado. Le he dado muchas veces al botón. Le he dado mal, ¿eh? Le voy a palmar pasta. ¿Qué me estás contando? Ay, Dios. Te estoy vendiendo la luz barata. Soy la vergüenza. Ayer me atacaron tres ladrones. Querían mi dinero, pero no lo encontraron. Así que me dieron una buena paliza. Pero sí que tenía dinero encima. Lo escondí en un lugar seguro. Aunque ahora tengo que gastar ese dinero en una poción curativa. Me duele todo el cuerpo. Vale. Ya me jodería. Pues imagínate haber vendido la luz barata. Eso sí que me jodería. Vale. Entonces, volvemos aquí. Le soltamos a este esto. Vas a apagar tú la luz de la otra. O sea, es que lo estoy viendo. Venga. Última pasada. Quince. Vale. Has pagado algo más. Sí, porque la receta guarda las acciones que hagas. Si usas 20 ingredientes para ir a un sitio y lo guardas luego cuando lo uses, gastarás lo mismo, aunque puedas llegar con tres. Ah. Pues entonces hay que hacerlo. Hola, he oído que había un nuevo alquimista en la ciudad, así que vine a saludar. Soy le hechicera local. O bruja, si quieres. Bruja. Así es como lo llaman los lugareños. No he venido solo por curiosidad. No tendrá veneno en su tienda, ¿verdad? ¿Para qué quiere veneno una bruja? A veces nuestras recetas de bruja necesitan veneno y sangre humana, pero eso lo conseguiré por mi cuenta. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Tía, qué mal rollo de tía, ¿no? A ver, veneno. Bueno, entonces, la idea es hacer una poción de veneno, puta madre, con pocos ingredientes, ¿no? Sería un poco el objetivo. Vale, vamos a imaginarnos cómo sería un llegar desde ese punto central, o sea, desde aquí, tenemos que intentar llegar los más centrados allí. A ver. Ni de Blas. Ni de Blas. No sé si a lo mejor con una india de esas... Ah, pero es que esto sale caro de cojones, las setas rojas, ¿eh? A ver, creo que las setas rojas serían lo más idóneo junto con la otra. O sea, si nosotros hacemos... Sería este camino aquí con la terraria. Pero con la terraria tal cual, creo yo. Que sería hasta aquí. Y ahora la forma que hace la otra, que sería esta... Creo que llegaría a pasar por aquí, ¿eh? Si la lias regateando, no tienes pociones o no te mola el cliente, siempre puedes pasar. Se le puede dar a fin del diálogo, ¿no? Y ya está, y que le peten. A ver, vamos a hacer esto. Si no sale bien, pues no pasa nada. Hemos perdido un setoncio de estos. Efectivamente. No llega por ahí, ¿eh? No llega, no llega. Mmm... Y es que la flora acuática y la terraria tienen pinta de ser de lo más barato. O sea, de lo más sencillo de conseguir. Esto es el perejil y el... No hay más plantas. Esto es perejil y un poco de orégano, ¿vale? Es básicamente lo que estamos utilizando como ingredientes. Pero es que el otro sí que tiene pinta de ser caro de pelotas. Vale. Al final me imagino que tendré todo, ¿no? O sea, que tampoco... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a regresar. Y vamos a intentarlo de otra manera. A ver cómo lo podemos hacer. Es que las setas son muy caras, tío. Las setas... Yo no las quiero utilizar para esto. Y al final la poción esta... Un segundito, vamos a mirarlo. La poción la tengo guardada... La esta con... Una y una. O sea, tengo la... Tengo la poción buena, ¿eh? Esta es la que tengo guardada. Y la de veneno tengo también una y una. Yo creo que esto es lo más eficiente, ¿eh? O sea, que aquí tampoco... ¿Y por qué no me deja crearla? ¿Por qué hay ahí por aquí algún ingrediente o alguna cosa o qué? Iniciar poción. Vale. Ahora sí, ¿no? Hacer esta receta. Vale, perfecto. Y puedo hacer hasta siete. Que lo ponen aquí abajo. Lo cual está guay también que lo pongan. Vale. Toma, señora. Mata a alguien. Yo que sé. Me da igual. Regatear. Uf, uf. Vale. Nos estamos recuperando, ¿eh? Buah. No, no, no. Se me ha dado mal, se me ha dado mal, ¿eh? Han desaparecido justo en el momento en el que estaba haciendo click. Vale, pues ya está. No hay más gente hoy. Podemos pasar al siguiente día. Y esto de aquí abajo cuando... Me imagino que será más adelante, ¿no? Esta máquina de alquimia está destrozada. Encuentro a un comerciante que le pueda vender partes para hacer otra máquina de alquimia. Vale. Y aparece el plano de detrás. O sea que... Caca. Bueno, no pasa nada porque a los comerciantes que han venido le hemos preguntado. O sea que de momento no. Espera reiniciar o si guardas una receta, luego te encontrarás la planta de antes. Hecho. Está bien. Le sé. Vale. Aquí no puedo escribir ni puedo hacer nada con todo esto. Vale. Let's go, cliente. Hostia, un mago. Hola, veo que he abierto hace poco. También soy alquimista, pero he venido de paso en la ciudad. Estoy recogiendo unos cuantos ingredientes y vendiendo equipo de alquimia. ¿Papel? Encantado. Vale. Ahora mismo tengo poca cosa, solo papel encantado. Ah, bueno. Era papel encantado, no papel encantado. Las hojas de libro de recetas están hechas con un papel encantado especial. El hechizo ralentiza el deterioro del papel y le permite modificar las recetas existentes. Incluso puede borrar por completo una receta antigua y escribir una nueva. Además puede poner las hojas de papel encantado en el libro de recetas para ampliarlos casi de forma indefinida. Venga. Jotame... 85, tío, ¿pero dónde vas? Puto loco. Regatear. Vamos a intentar no cagarla, ¿eh? Vale, 60. Hecho. Me meto mucho en el papel de alquimista, sí. A ver... Ya está, yo con comprarle una de papel suficiente, ¿no? Espérate tú. Saludos. Ayer se me ocurrió una idea brillante. Elaborar una cerveza que caliente los huesos incluso los días más fríos. La gente pagaría mucho por ella en las provincias del norte. La receta está casi lista, pero para que la cerveza esté siempre caliente necesito algo como fuego líquido. Sí, claro. Fuego valirio. Se lo echas así lo que viene siendo por el pecho y luego después de repente toma una poción explosiva. Esto les va a molar cacho. Lo vas a ver así, abocicados contra la cerveza en el momento en el que la vayan a abrir. Y salga así para arriba la cerveza. Así, metidos hasta que echen lo que viene siendo por las narices el líquido. Vale, necesito hacer una poción explosiva. Y explosiva, explosiva. ¿Dónde la hemos conseguido antes? Esta es la de B. Esto era fuego, ¿no? Ah, claro. No es explosiva. Es la de fuego. Es esta mierda. Vale, entonces la campanignia. Y esta vez se la guarda ahora, que antes no la he guardado. Campanignia. Cosa dentro. Remover. Campanignia. Si vierais como se está meneando el monitor del ansia con el que le estoy dando a esto. Vale, y ahora es donde viene el trucazo. Vamos a ver si podemos utilizar algo con lo que no sea la campanignia. ¿Sabéis lo que puedo utilizar? Una poca mierda es lo que voy a poder utilizar. Vale. Campanignia, entonces. Flash, 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 flash. Vamos despacio, despacio. Nivel uno. Nivel dos. No. Hoy no, ¿verdad? Hoy no, porque no. Bueno. Finish it. Guardar receta. Acabar poción. Toma. Una poción de calentar. ¿Qué más le añade a la cerveza? En realidad la receta para hacer mi cerveza es un gran secreto. Lo único que puedo decir es que le añado cinco tipos de pimiento picante. ¡Ojo! Pues comes fuego y cagas el infierno, que lo sepas. A ver. Aquí hay que cobrarle el ingrediente, pero carete, ¿eh? ¡Ah! Bueno, 28. ¿Vas a tener que subir hasta alinearla o no? No, no. Esto va a ir así. Ayuda, por favor. Mi hijo estaba jugando con sus amigos en el bosque y se torció el tobillo al saltar de un árbol. Por favor, cure la pena de mi pequeño. Por culato, pequeño, hombre. Por favor, que aprenda. ¡Ah! Pierdo reputación. Acabo de... Lo acabo de ver. Últimamente, los niños que se adentran en los bosques para jugar junto al lago han empezado a desaparecer. ¿Ves? Por eso no hay que curarles los tobillos. Los aldeanos creen que se trata de un tritón. Me han pedido que me ocupe de la bestia. Tengo que reforzar mi espada para derrotar a esa bestia. He oído que los tritones huyen al oír el sonido de los truenos. Tío, explota. ¿Dónde coño están los truenos? No tengo ni puta idea de dónde están los truenos. Me imagino que no estarán para acá, ¿no? Full Metal Alchemist. Pero vamos, 100%. Estará por aquí, ¿eh? Vamos a tirar hacia esta zona. A ver... A ver cómo lo podemos hacer. Vamos a meterle un viaje de estos largos. A ver. Los cojones con sombrero. Ahí. Hop. Empezamos el viaje. Ahora hacia abajo. A ver. Hay un camino hacia abajo que no... Que no sea... Un puto asco. Esto quizás... Vamos a intentarlo por aquí. Vamos a investigar el camino. Bueno, está bien machacadito. Miedo me da, ¿eh? Esto sí, sí. Que te dé miedo porque... Porque esto... Esto tiene pinta de que no va a salir bien, ¿eh? Vale, vamos a tirar por ahí entonces. Venga, vamos. Escaray, cojones esta poción, ¿eh? Espero que el juego me lo reconozca así. Dios, ¿pero qué me estás contando? ¿Y ahora por dónde quieres que vaya? Si hay todo muerte a mi alrededor. Vale. Eh... Uf. O por aquí va a ser. Perfecto. Vamos a seguir bajando. Esto tiene que ser una poción de... Uf. Uf. ¿Habéis visto cómo se han movido ahí la... Cómo se han muerto? Cómo se han movido las... Las cosas esas. Las cosas de... De dentro del cuerpo. Lo que hace que no... Que no salga todo... Cada pieza por su lado. A ver. Vamos para abajo. Se viene. Vale. Entonces, ahora... Ey, ey, ey. Qué hijo de perra. Vale. Si yo ahora intento alinear esto... Como ese es el punto de origen... Vamos a seguir el truco de Soul. Oh, qué grande soy. Qué grande... Vale. No sé qué coño he creado. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Poción de hacer crecer pimientos. ¿Qué coño es esto? Poción de crecimiento rápido fuerte. ¿Ah? ¿Ah? ¿Era lo que esperaba? En absoluto. No... No era lo que estaba intentando. No creas. Pero vale. Ok. Vale. Entonces... Tenemos que tirar hacia acá, creo yo. Hostia. La verdad que ha sido una putada no haber guardado... Esas otras pociones. Pero bueno. Vale. Vamos a ver. Tengo que encontrar la de rayo. Esa... No he recogido lo de hoy, ¿verdad? By the way. Cosas de cocinar. Vale. Hemos subido un punto de talento. Wow. Vale. Otro poquito más de radiovisibilidad. Estaría guay. Vale. Afortunadamente el mapa... Parece que solamente el Lordeeron. No parece que estemos ante... Todo lo que es... La tierra media al completo. Joder, macho. A encontrar aquí las pociones. Es que... Cualquier sentido puede ser bueno. Pero al mismo tiempo puede que sea una puta mierda. Por donde me estoy yendo. No sé. Tiene pinta que la poción que me han pedido... Ya tiene que ser de algún nivel de estos avanzados, ¿eh? Pero... No lo vamos a saber. Voy a dejar por aquí este directo. Que hemos hecho bastantes pociones. Ha estado muy bien. Me ha gustado mucho. El juego realmente me ha gustado mucho. Era lo que esperaba. Me quedo con ganas de hacer esto de la poción con dos efectos diferentes. Porque no tengo ni idea de cómo hay que hacerla. Pues el rayo estará por las direcciones de fuego y viento. Por ese sector. Tienes que pensar así. Ah, o sea... Tiene en cuenta los elementos. O sea que debería estar por aquí. Luz, fuego, destrucción... Hasta ahí el directo.